¡Hola a todos! Soy Frank Gorearendi y le estamos en un nuevo gameplay, no sé cómo se cambia la cámara, me cago en todo, no me acuerdo The Project Car, perdona, que esto ha comenzado ya, 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 y estoy adelantando aquí, estamos con los coches estos aquí, ostras, ostras, como delicia esto, no me acuerdo de buscarme la cámara, me cago en todo Pero estoy de aquí, de este botón Vale, era este Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vaya cagazo, vamos, vamos, vamos Estamos con los cochecitos estos, más raros que la hostia De la hostia, vamos, vamos, venga, 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 estoy en el número 12, puesto el número 12 Ah, que me adelanto ya Oh, oh, me paso de frenada, oh, oh, ah, hasta si es para ahí de alguien, una pieza, yo no sigo Me salgo, me salgo, me salgo, no 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 me salgo Esta cámara está guapita, esta también, pero esta mola más Vamos a dejar esta Vamos, vamos, bien guay por primera vez, una carrera desde dentro del coche Vamos, 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 niños Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío Te adelanto para la derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, cuah! La ha liado, la ha liado, la ha liado, la ha liado de una forma Pero vamos, que si la he liado Venga, vamos, 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 vamos En el 14 he perdido un más puesto que la 8, ¿eh? Voy a recuperarlo Esto lo recupero yo, vamos Como que me llamo Trango Vamos, vamos Aquí voy a recuperar Lo que sea una Voy a recuperar una mierda Que si, que si, que recupero, que recupero, que recupero No he recuperado ninguna Ha sido yo, ¿eh? No le he pegado a nadie Ha sido una salida, un adelantamiento limpio Vale, vale, voy a por ese, voy a por ese Te vas a cagar Te voy a adelantar la reza, la reza Wow, chaval, no, 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 tío No, 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 no Me desliza el coche, tío Qué coraje me da que me deslizan los coches, tío Vamos, 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 vamos Venga, venga Venga, venga Vale, vale, por aquí Ahora por aquí Ahora No hace falta que frene aquí Aquí sí hay que frenar Hay bastante Vale, 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 vale Como hacer, como hacer, como hacer, como hacer Venga, venga, venga Este es mío, este es mío Vamos que ese es mío Vamos que ese es mío, vamos que ese es mío Tiene que adelantamiento Tiene que adelantamiento, niño Vamos, vamos, vamos Está bastante nervioso Madre mía, que adelantamiento Voy a por ese, voy a por ese Voy a por el perdón Es que es verde, es que es verde Y deslizo, y deslizo, y deslizo No pasa nada, no pasa nada Controlo, controlo Que no tengo que jugar, que no tengo que jugar Me cago en todo lo que hace el coche Venga, 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 venga Dos posiciones, vamos, vamos Estoy en 10 Estoy en punto, estoy en punto Buah, chaval, que le he dado sin querer a ese Madre mía He petado, he petado, he petado, he petado He petado, he petado Me quedo el 10, me quedo el 10 Me voy a quedar 10 Me voy a quedar 10 En punto Y voy a acabar el 10 Y acabo el 10 Y bueno, espero que haya gustado la carrerita Con adelantamiento Con cositas Deslizamiento Yo que sé De todo Y nada, un saludo Y hasta pronto Chao, chao 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 Gracias.